¿Quién sabe? A ver, pase, pase, sin miedo aquí. Buenas noches, soy de Gabilán, creo que soy el doctor. Ahí tengo, ¿verdad? ¡Gabilán, acá! ¡Venga, venga! Ah, 2012, todavía la joderita. ¿Este es el color que lo identifica a los Gabilán? Sí. ¿Sí? Buenas noches, mi nombre es Clara Román, vicepresidenta de los Gabilán. Y está a cargo de la constabilidad, ¿no? De todo lo que está pasando con el CICSA. Bien, díganos, ¿qué va a pasar mañana viernes, ah, con ese gran evento que tienen en los Gabilán? Bueno, mañana los invitamos a todos, a los aparatos que participan en el campeonato, que no vayan a matarnos, porque ya saben que van a estar en los Gabilán, que atrasen un año más o más, pero ya, por favor, repite. Muy bien, a ver, vamos a preguntarle aquí a Gabilán, ¿qué es lo que sigue preparado para mañana, aparte de la elección, para que la gente, no solamente los que forman parte de la comparsa, sino toda la gente gocesana pueda participar en este evento? Bueno, mañana toda la coronación va a ser sorpresa, ¿no? Porque si no hay sorpresa, no hay nada. Por eso invitamos a todos con las comparsas, fraternidades que presenten su representante de cada una de ellas, y que se digan, pues. ¿Escana va a ser quimbre o se va a correr algo para el pueblo? Bueno, el día de mañana nosotros vemos la coronación de la Reina del Deporte, ¿no? Como cada año se lleva con la organización de la Intercomparsa, que se realiza en complejo de activos, ¿no? Invitarle al pueblo jocistano que vaya y apoye con su comparsa favorita, que ustedes saben que cada año se lleva a cabo, y pues estará también con nosotros la Reina del Carnaval, la hemos invitado especialmente, y como mañana está de santo, también viene, así que en honorable a su santo, a él le hemos invitado principalmente en esta coronación, ¿no? Y el precio de las entradas están a 10 bolivianos, las mesas a 25 bolivianos, ¿no? Vayan y apoyen a su reglita, que todas son preciosas las que están participando, ¿no? Invitar al pueblo jocistano, y nada, que en este campeonato estamos haciendo de que cada comparsa se relacione, cada uno del miembro, delegado, de todas las comparsas que hay, se juntan para divertirse, que eso es lo tradicional de este pueblo jocistano, ¿no? Frutar a la gente y que se divierta con hoy en este carnaval. Muy bien, entonces, gracias, les agradezco que entenderán... Es que nada es el borracho más hermoso, que entre todos los milagros, ha parido el carnaval. ¡Tieta!